¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? Preguntémosle a María, encargada de gestión de personas, que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos. Preguntémosle también a Diego, dueño de la verdulería de su barrio, quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio, puede tener su inventario al día, proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial. Porque con las soluciones de de Fontana podrás vender, comprar, gestionar tus proveedores, pagar los sueldos de tu equipo y mucho más, haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online. No importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado, o si eres del norte o sur. Para todos, de Fontana. ¿Cómo están, embarados? ¿Cómo están aquí en Conarmi? Tenemos temitas, tenemos temitas, por supuesto, vamos a hablar de la fecha, del partido de la U, de Católica, de... Un amigo me dijo que lo que acabas de hacer, cuál era con Audax, fue Tongo. No, ya, igual, no lo vi el segundo tiempo, pero... Una cuestión de Fernández Vial que es increíble, increíble, increíble. Porque, bueno, cuando dicen no, pero no hay ninguna relación entre Fernández Vial y Galera, ya les va a mostrar algo que se le iré. Van a decir, no, parémosla, parémosla, parémosla. Vamos a tener una encuestita, por supuesto, una encuestita. Ahora, hagamos una encuestita, Pablito, para que la vayas ahí armando. ¿Se ganó Pons la 9 de la U? Así no va. Así no va, así no va. Ahí está. Hola, Gustavo, salvándome. Sí, porque aquí a Kreisler, que hizo pido perdón esto de ese hijo, pero palestinos lo arbitran de manera sospechosa al Libertadores. Israel, si no me acuerdo que... No, ya, pu... Uno supondría que no, lo que sí palestino no tenía estadio para jugar Copa Libertadores. Pobre güey, todo el lado había problema. Ya vamos a hablar del atletismo. A eso me refiero. Vamos a hablar de la fecha, pero les pido, nos acompaña hoy de Fontana, les pido, muchachos, que esperen a la segunda parte del programa porque les voy a contar con pelos y señales algo que nosotros anticipamos acá o no lo anticipamos. Váyanse a Instagram, como dijimos que Rache podía ganar fácilmente en esta comisión del coche. Bueno, les voy a contar con pelos y señales flor de tongo, que fue lo que hubo entre el viernes sábado. Flor de tongo, con puros datos, con puros datos, nada de que yo... Puro dato, data dura, y ustedes van a decir, no, pero cómo, pero cómo, pero no dejaron hablar a Verdín Castillo, ah, pero no pudo dar su testimonio Polet Kardach. Tongo, tongolele, 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 tongolele. Así que ya, al contrario a la pauta oficial, de la que sale en todos lados, yo les voy a contar cómo fue el tongo. Bon 007. Estoy de duelo, pero a un puntero. ¿Por qué? Por el empate. Ahí está la encuestita. Pero antes, empecemos hablando de la fecha, del empate de la U con Coquimbo, desde el 18 de octubre del 2019, que la U no ha podido usar ese estadio en plenitud. Coquimbo igual sintiendo el... Yo creo que Coquimbo... Lo de siempre. Los equipos esperan a estar perdiendo para atacar, para reaccionar. Y claro, cuando Coquimbo reacciona y agarra la pelota, Cabral, y bueno, empieza el equipo a funcionar, y ese cabro Dylan Escobar, el lateral, que anda bien, aunque ya tuvo que salir porque tenía tarjeta de varilla. Claro, ahí empiezan a meter en problema a la U, logran el empate. Pero uno pregunta, ¿por qué Coquimbo no sale antes a buscar el partido? ¿Por qué espera que le hagan el gol? Igual la U espera que el empate Coquimbo para ir a buscar el segundo. Entonces, claro, eso es como... Pocos equipos mantienen su forma de jugar independiente del marcador. La mayoría de los equipos se van con... Evidentemente que el gol te marca el trámite. Pero, de todas maneras, cuando tú te dices una forma de jugar o quieres asegurar un resultado y vas ganando y vean otro equipo que siente el gol, ¿por qué no ir a buscar? ¿Por qué no ir a asegurar a poner el 2 a 0? Oye, su like nos ayuda mucho. Síguenos en las redes, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Todo eso sirve, todo eso suma. Pongan la campanita para cuando tengamos programa. No fue un buen partido de Fernández. La verdad es que hasta el gol la U había llegado un par de veces, pero no había llegado mucho. Coquimbo se defendió bien. el Nano Díaz es su especialidad. En el gol se lo come todo. Todo, todo, todo se lo come el Mono Sánchez. Y bien Pons, porque aprovecha que a veces hayas el gol. Dijo Pons, y lo dice por ahí, que necesitaba... Aquí dice, Nano Díaz juega si no le interesa tener... Sí, le gusta. Así juega el Nano Díaz y a veces le resulta y a veces no. Dijo Pons, una entrevista que salió a la salida del partido, que necesitaba este gol. Porque Pons empezó muy mal, siguió mal, mejoró un cacho, mejoró otro cacho. Y ya la semana pasada contra Unión Española había mejorado, había tirado dos tiros al palo y ahora le tocó anotar. Entonces yo creo que hay ahí algo con Pons que... ¿Por qué a Ayrton toda la fecha le roban? Dice Daniel Cajagua. A ver cuál fue... Te voy a acordar el partido de Ayrton con Unión. Fue raro el partido de Ayrton con Unión. Sí, fue raro. Fue raro el partido de Ayrton con Unión. ¿Sabes cuándo se jugará? La U juega horrible para un todo accidente. Mira, yo creo que la U tiene solidez, pero le está faltando contundencia y cerrar mejor los partidos. Contra Unión sufrió muchísimo. Con Cobresal empató y pudo haber perdido. Y contra Coquimbo termina empatando. Entonces le falta esa contundencia para tener el resultado asegurado. La falta de gol que tienen muchos equipos en el fútbol chileno. Coquimbo, por ejemplo, tiene gol. Bojins, poquito gol. Everton, salvo Contreras, el argentino, que anda muy bien, poco gol. Así que si no está el argentino en Everton no la invocan. ¿Coquimbo demostró que se pueden jugar dos partidos a la semana en alto nivel? Sí, sí. Igual sintió, sintió hoy día un poquito, pero sí demostró Coquimbo que esto de guardar 11 jugadores no tiene sentido. Además, Coquimbo, ¿qué va a guardar? ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a guardar? ¿Y viste lo de Mundaka, que había debutado tan bien? No andó bien en la Copa. De vuelta a la banca. Porque así es la... Miren que llegó la Tigrita. Hace tiempo que no venía la Tigrita. Hace tiempo que no nos venía a ver la Tigrita. Ahí está la Tigrita. ¿Cuándo se jugará el tiempo restante de la Supercopa? No tengo idea, David Ruiz, si eso es una payasada. Vamos a ver si la U mantiene este... Puch es de selección. Hizo buen partido Puch. Ya vamos a hablar de Católica y Quique. Hizo buen partido Puch. El problema es que Quique no tiene defensa. Tiene un partido difícil contra Palestino. Luego enfrenta a Guachipato. A su primo hermano, Guachipato. Pero la U tiene la ventaja de poder descansar en la semana. Primer examen de Cabral desaprobado. Jugó mal. Yo no sé si jugó tan mal Cabral, compadre. Carlos Muñoz. No sé si jugó tan mal. Participó en el gol. Tuve una... ¿Estuvo bien anulado el gol de Fernández en la vida? Sí, estuvo bien, bien, bien anulado. Tuve una jugada, un remate al arco. Insisto, yo creo que en la U hay un tema con los tres delanteros. O sea, ahora que está Pons. Que supuestamente va así. Que esta es la delantera de la U. Guerrero, Pons y Fernández. El tema... Es que me parece que se atarantan en muchas jugadas. Tratan de resolver muy rápido. De repente, sobre todo Fernández, pero hoy día Guerrero también, pega un remate de media distancia cuando la jugada tenía mucho margen de elaboración. Entonces se atarantan en ciertas jugadas que perfectamente podrían profundizar más y convertirle en reales situaciones de gol y no simplemente en un remate de media distancia desviado. El Mono Sánchez se le nota mucho que se quiere parecer al Nico Perich. O sea, Alejandro Durán, si el Mono Sánchez se quisiera parecer a Claudio Bravo, está bien, pero Nico Perich siempre fue un arquero de fútbol local. Tuvo algunos años buenos, pero... Me dijeran Bravo, me dijeran... No sé, el mismo Johnny Herrera, qué sé yo, arquero de selección. O Nelson Tapia, que fue de selección, que era un arquero pesado, el Mono vuela más que en el Sánchez Tapia, pero claro, Cabral es bueno, pero a Jalan de Macul es mejor. Hasta ya te van tirando Chaya. Bueno, Chávez le da un salto calidad arriba a Coquimbo. Bueno, ¿cómo se notó Coquimbo cuando jugaba sin Chávez? Jugaba este que tiene apellido músico, Johansen. Hay mucha diferencia a nivel. De hecho, creo que hoy día Chávez dijo que quería volver a Boca. Sí, pues Chávez tiene otro recorrido, tiene otro peso en ofensiva, pivotea muy bien, jugó en Sao Paulo, jugó en Boca, y tiene muchos títulos, tiene varios, tiene, tiene varios títulos en Argentina, en Boca, tiene varios. Jugó ganó liguillas, qué sé yo, Chávez es un jugador que hay que aguantar. Ahora, Chávez no es, nunca fue titularísimo en Boca, pero es un jugador importante, es un jugador que por lo menos al nivel chileno se nota, se nota la calidad. Bueno, lo que decía, que a la U le falta elaborar más en ofensiva, me parece que de repente se ataranta mucho. Creo que a Sadie hoy día mostró cositas, creo que a Sadie hoy día mostró cositas interesantes, ¿sabes? Que a Sadie hoy día, por lo menos en un par de jugadas insinuó, pero solo insinuó, solo insinuó. A la U le hace un gol y se va para atrás, dice aquí. No, no diría eso, pero la U hace el gol y se va para atrás. Yo creo que fue excesivamente conservador Álvarez, fue excesivamente conservador. La U tendría que haber matado el partido. Claro, también con el gol Coquimbo fue a buscar, ¿no? Se quedó metido en la cadena porque Coquimbo prácticamente lo atacó en el primer tiempo, jugó muy atrás, jugó muy atrás. Tapia jugó porque no había arquero, ese tiempo fue el peor de los arqueros Carlos Muñoz. No fue buena década para arquero en los 2000, en los 90, es verdad, pero Tapia tenía varias cosas positivas. Era muy frío, era muy ordenado y él mandaba muy bien la defensa, no era un volador, no era ese arquero que te gana partidos porque llega al ángulo, pero era un arquero muy ordenado y con muy buena, muy metido en el partido, muy buena visión del juego. Entonces, lo que a él le faltaba de repente con las dos perras, ya, las dos para atrás, ya, fuera, dale, para atrás, dale, ya, váyase, váyase, ya, dale, las dos perras, pobre pato, aguanta, Nelson Tapia era el marido ideal, no salía nunca, salía poco Nelson Tapia, nunca fue su fuerte, el problema que Nelson Tapia cuando subió de peso ya perdió, ya fue muy evidente, fue muy evidente. La U tiene 83% de rendimiento a seguir trabajando, sí, pues la U es el líder sin discusión y le sacó otro punto más de Iquique, ya vamos a hablar de Iquique Católica que merece ahí un parrafito aparte de lo que ocurrió en el Número, Norte, pero bueno, yo encuentro que no puede haber conformidad en la Universidad de Chile, cuando llegamos a Mil la cerramos, mira, fíjate, que la semana había hablado Álvarez que Pons había mejorado mucho, qué sé yo, pero el hincha de la U todavía no está tan convencido con Pons, no está tan convencido con Pons, así que está fuerte la encuesta, cuando llegue a Mil lo cerraí, Pablito. Bueno, yo creo que la U, Mateo, entró bien, no hizo un gran partido, aquí estamos con cosas, tal vez le tuvo mucho respeto a Coquimbo, tal vez sabía que Coquimbo venía con mucho ritmo de fútbol, que acá es loco porque acá se entiende que jugar dos veces a la semana es cansar el equipo y en Europa se entiende que es tener ritmo competitivo, que estáis, que estáis, que jugáis, que jugáis de memoria, y jugáis de memoria y todo te sale de memoria. Yo creo que Álvarez lo pensó así, estos vienen jugando, 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 jugando a otra velocidad, a otra velocidad, yo voy a cuidar, yo me voy a cuidar, no me vayan a dar una sorpresa, gracias Diego por tu aporte, así que los viajes en Sudamérica son distintos que en Europa, tenéis razón, Gómez, pero hay una diferencia, que Coquimbo esta semana no viajó, que Coquimbo esta semana no viajó, claro, hay viaje y viaje, si vayas a jugar a Buenos Aires no es tan terrible, si tenéis charter y vayas a La Paz no es tan terrible, ya cuando es a Colombia, Venezuela, cuando en Venezuela tenéis que ir a Puerto Cabello, ya se te empieza a complicar, ya el interior de Brasil se te complica, ya se te empieza. Cerremos nomás, Pablito, cerremos, cerremos. Vamos a cerrar la encuesta entonces con un 66% de los hinchas de Universidad de Chile dicen que Pons todavía no tiene la camiseta titular de la U. Tal vez el martes hagamos la encuesta ¿cuál es tu 9 de la U? Le ponemos a Pons, ponemos a Chorribalazo y ponemos a Guerra. Profe Álvarez se equivocó con los cambios. No sé, no sé si se equivocó y lo de Itapia, lo de Itapia fue porque porque vio a Retamán un poco cansado y porque además estaba llenando delantero Coquimbo. Concepción versus Vial, 16.000 personas fueron a Concepción Vial hoy día. 16.000 personas fueron a Concepción Vial, cáchate. Zafo Jiménez Restrepo, voy a, ya voy a hablar del, ya vamos a hablar de eso, vamos a contar cosas, vamos a dar detalles que ustedes no conocen y mira, mira, 16.000 personas. Oye, ya pues Dalila, anda para atrás. Dalila para atrás, para atrás. Estoy haciendo el programa y empiezan a chupar las manos. ¿Dónde abrí la cuestión? ¿Dónde abrí la cuestión? No pesca la Dalila. No pesca la Dalila. Aquí lo tenía, creo. Segunda división. Hoy día se jugó el clásico y había, no sé si fue hoy día o ayer, estoy siguiendo a la segunda profesional. Claro, le ganó Concepción 3 a 2 al Vial hoy día con 16.000 personas y fue una de las mayores, una de las mayores asistencias de todo el fútbol chileno en este fin de semana. Gran Plaza Iquique, estadio lleno. Oye, sonaba fuerte la barra con micrófono. O sea, había ambiente ayer en Iquique. Ponme la cuestión de Fernández Vial. Ponme la cuestión de Fernández Vial. Ahí está la tabla de la segunda profesional. Ponme el tuit de Fernández Vial que ustedes van a decir porque dicen oye, Fernández Vial trabaja con calera. Mentira, mentira. Arturo Fernández Vial, abónate al cementero. Tuit de Fernández Vial en la página, perdón. La página de Fernández Vial, abónate al cementero. Pronto jugaremos un nuevo partido. Estamos a la espera de autorizar el próximo partido. Abónate al cementero. Abónate al cementero. Claro, y es abonate y está sin tilde. Abónate al cementero. Oye, pero, pero paren, está bien que Calera sea dueño del Vial, pero disfrácenla un poco. Háganla pasar más peor. Exactamente como adquirí, era adquirí, ¿no? Adquirí como abonate al cementero. Tienen el mismo tuit, el mismo para todos los equipos que son dueños, para todos los equipos que son dueños. No, son tremendos. No puede ser. Abónate al cementero. No seas, no seas cajetilla. Abónate al cementero. al cementero. Tú no sabías que el Vial era una fábrica de cemento. chuta, cómo se regalan, ¿viste que se regalan? Cómo se regalan, papá Frida. Ay, ay. Claro, porque tienen que tener un community manager para todos los equipos chilenos, que debe ser un tipo que no debe saber ni dónde queda Chile. Y va y mete por el tipo, tuitea, sí, el tipo Almirante Fernández Brown dice aquí. Ay, ay, pero cachai que esa desprolijidad que hay en esto también en muchas cosas. Y cómo está el cementero. El cementero está en la zona de descenso, en la segunda profesional. Dicen que el presidente de Vial estaba muy preocupado porque parece que la idea de argentino. Oye, ya, ya está en la parte de humor. Vamos a hablar del partido Iquique con Católica. Buen partido, gran partido, entretenido. Pero hay una cosa que tiene que entender Miguel Ramírez. Si no tiene defensa es imposible que gane. O sea, Iquique, la única manera de ganar los partidos es ganando 5-4. Porque le hacen de a 3, le hacen de a 3, le hacen... No puede... O sea, el colapso defensivo de Iquique, el primer gol fue regalo de... No sé si de Sangüez Orellana, el segundo fue de Casanova y el tercero fue de Castillo. Regalaste 3 goles. ¿Ah? ¿Se le pareció que un cabrón Fernández? Yo no quiero matar, pero la misma gente Fernández Vial es abonada al funerero Vial de esa guerra. Eso como se... No me quemes. No me quemes. No me quemes. No me quemes. No, no. O sea, el gol que le hizo Castillo a Castillo, el gol de Castillo, yo creo que el gol de Castillo, Castillo remató al arco y Castillo se puso al arco él mismo. Ah, como que Castillo le transfirió el alma al arquero de Iquique a Castillo para que... ¿Qué gol? No, gol de liga. Gol de liga. Te juro que yo me comí goles jugando en la universidad y en la liga y en el equipo de los periodistas deportivos y en el periodista hípico y en el de la... Bueno, todos los equipos que jugué. El de las últimas noticias, pero ese no. Ese no me lo comí. Ah, ese no. ¿Mejoró Católica? Mejoró Católica. Me parece que el mensaje de Tiago Núñez está calándole al plantel. Mejoró Pinares, pero cuando sacó, solo sacó. Mejoró San Pedri, pero cuando ya no estaba lo saca, lo saca nomás, lo saca nomás. Ahora, me parece que sobre el final Iquique hacía esfuerzo por ganarlo, porque además estaba con un hombre menos, había echado a Mena, lo echó al bar, gol de Castillo se lo comió entero, sí, de Castillo a Castillo. ¿Qué dice? Un católico con Católica, sabe de remontada. A ver, hagamos la encuesta, hagamos una encuesta. ¿Está Católica para...? ¿Cuándo dice? Porque hace dos semanas hicimos la encuesta con Católica y todos decían que el Tiago Núñez era más de lo mismo. Más de lo mismo, que no pasaba nada. Ya, pon la encuesta. Católica está para pelear el título al tiro. Populista, populista, panquequeando. ¿Aquí no están desafíos de sacando un partido? ¿Qué está? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Cuándo un partido? No, ya no juegues. Yo tengo la espalda destruida. Yo tengo la espalda destruida. Yo tengo 50. Pero embarazos. ¿Cuándo se dan el live? Que los 100 embarazos. Ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. Ya lo hago el pato y laña. Y me la tiraba y yo corría. Sí, pero yo estoy... Tengo 55 años. ¿Qué querés? Y vienen a jugar caros de 30. No, si las 20 años se... se... se nootan por flacos. Bueno, la cuestión es que Católica mejoró, que Pinares mejoró, que... que San Pedro hizo un golazo con mucha ayuda también de... de Casanova, pero no puede salir a marcar así. Así salió. Casanova. Así. No puede ir... que te hagan ese túnel. Gran partido de Zompuch. Gran partido de Zompuch. Buen partido de Estefan Pino que hizo el gola a los nueve antiguos con Guata, con todo. Y la verdad es que el empate era por ahí, por último, porque Católica había aguantado con un hombre menos, era lo lógico, pero... pero no te voy a... Yo la... la... el caracho de... de... de Miel Ramírez cuando le hacen el... el tercer gol se quería morir, se quería morir. Está interesante, está interesante la... la Galliano todavía... Edson Puch, ojo... No, está jugando bien Edson Puch, está jugando... El jueves tengo aparentemente una entrevista con Gareca para Canal 13. Sí, ahí voy a contar qué me dice Don Edson. ¿Sabes qué? De nuevo, mándenme el programa el martes y le voy a pedir que me manden preguntas para Gareca. Porque la otra vez resultó bien. No las pusimos todas, pero resultó bien. O sea, hubo buenas preguntas para Gareca. todos sabemos que Católica está mal conformado al plantel pero tiene buenos jugadores que no es lo mismo tener buenos jugadores que tener mal conformado al plantel. A Católica le falta un defensa central. A Católica me parece que le falta un volante de marca con más ida y vuelta que Farías que no hizo mal partido. Me parece que Montes tiene que aparecer. Nicolás Castillo en 20 minutitos algo hace en 20 minutitos pero por algo lo pone 20 minutos el técnico porque sabe que es un jugador que tiene que cuidarlo. Pero la mayoría de la gente dice no, Católica todavía no. Católica todavía no. No se vuelvan locos. No se vuelvan locos. No se vuelvan locos. Católica todavía no. Me gustó el partido. Me entretuve mucho con Católica Coquimbo tengo que reconocerlo. Entretuve mucho. ¡Qué golazo de Edson Pucho! ¡Qué golazo de Edson Pucho! ¿Cómo los jugadores que nacieron en otro momento de las divisiones inferiores ¿cómo marcan diferencia? ¿Se acuerdan hasta qué edad jugó Droget? ¿Cómo todavía hay tantos jugadores de 40 años en el fútbol chileno que marca diferencia? Joté, aquí están diciendo la edad de Edson Pucho. Sí. ¿Qué va a tener? 38. 38. 38, Pirulo. Chupete, Suazo. Porque fueron entrenados en otro sistema. Fueron entrenados. Piensan que en la U este muchacho yo les voy a hacer una comparativa. Retamal el jugador que Ah, no cumplió recién 38. No es David. Bueno. ¿Qué se va a pasar? David Retamal tiene 175 minutos en primera división y cumple hoy cumplió hoy 21 años. y tiene 175 minutos en primera división. 175. El uruguayo Silva que es el volante central de de Guachipato dijimos 175 minutos con 21 años cumplió. Sí, señor. Santiago Silva que tiene 19 años que cumple el 20 de agosto cumple 20 tiene 19 años tiene 3.800 minutos 3.800 minutos que Juan Danubio que Juan Danubio tiene 70 partidos en primera división y un jugador chileno de 21 años de la U tiene 2. entonces entonces ustedes me preguntan ¿por qué pasa lo que pasa? ¿por qué pasa? ¿ah? ¿por qué Niman le fue a Niman? estaba difícil a Augusta el viernes fue fatal para Niman no quiero hablar de eso que me rompió el corazón no hablemos de eso sí y Quique mereció ganar el partido sí, pero si no tenéis a Miguel Ramírez le pasa lo mismo que le ha venido pasando siempre equipo intenso equipo agresivo equipo ofensivo pero no tienen defensa y le pasó en San Luis en Wander le pasó menos pero sí Libertad Libertad jugó la copa en el estadio juguete no Domínguez que si Domínguez a Chile lo tiene para el mambo Miguel López y ya sabemos sí ¿qué arbitraje? ¿cuál arbitraje hablamos? el gol de Pucho hubo una mano como en el otro lado sí pero a mí me pareció el estadio de Audax tenía carpeta nueva hoy día ya no me molesten más a a Niman Pizarro dejen tranquilo al caro como si ese fuera el problema con los colos hable de Osorio hombre no veo la liga danesa pues compadre sé que Osorio está nominado para este el mejor jugador juvenil del mundo con 30 jugadores más creo y que hizo un golazo pero no veo la liga belga la liga danesa que grisqueable no fue mano dice Carlos Muñoz bueno Soto quedó bailando con la magia no si fue tremendo el enganche de Pucho tremendo el enganche de Pucho y si Pucho se puede gambeter así a un defensa que estuvo en selección chilena hace poco bueno si oye si cerramos la encuesta que dice la gente de de Católica está para pelear el título porque hace dos semanas decían que era más de lo mismo que poco menos 71% dice que no no entonces Católica todavía tiene todavía tiene que convencer si todavía tiene que convencer con quien juega Católica la próxima semana perdonen el detalle con Colo Colo ahora vamos a ver si Colo Colo va a empezar con la Dalila no para atrás Dalila para atrás Dalila no 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 Dalila está está besada Dalila hay un 26 podemos hacer goles y olvidó la sequía y también empezó ya pero todos hablando pobre cabro pobre cabro oye lo que les quiero hablar ahora es de Fontana por supuesto que es el software de gestión empresarial para los pequeños medianos y grandes negocios no importa el tamaño o el rubro porque de Fontana es para todos con de Fontana puedes gestionar cada aspecto de tu empresa desde recursos humanos proveedores o hasta ventas logística análisis de datos y mucho más además de Fontana tiene el primer RP con inteligencia artificial que te permite proyectar aspectos como tus ventas futuras proyectar stock y el comportamiento de tus clientes es como tener un asesor financiero siempre disponible para ti y a un precio accesible para todos si estás emprendiendo o eres líder de un área de tu empresa crea hoy tu cuenta gratis con de Fontana tome el control con de Fontana software de gestión empresarial número uno de Chile de Fontana pensemos digital todo digital oye me llamaron del CERNAC me llamaron del CERNAC y van a investigar lo de los abonados de la U y de Colo Colo y de todos los clubes que estén haciendo lo mismo porque me dijeron que Colo Colo también hace lo mismo que si no cajeaste la entrada te la revenden ya van a investigar desde mañana se van a poner a investigar esto recuerden que ahora el congreso quiere investigar la NFP recuerden que el congreso quiere investigar la NFP si si la figura de los abonados es que yo pago al inicio de año por todas las partidas no si tu ya pagaste el producto si el problema igual que comprar un boleto de avión ya si tu avisas que no viajas pueden revender el cupo del vuelo lo que no puede hacer la U que yo no se como el sistema en Colo-Colo pero también te revenden lo que no puede hacer la U es que te dan el lunes para canjear la entrada por ejemplo no tiene que ser local el próximo fin de semana pero cuando juegue contra Iquique el 5 de mayo no y te tenés que poner a la fila a la fila a la fila virtual a la fila virtual ahora y te y te y te tiran y si no canjeaste el lunes cagaste te la revenden bueno bueno se va a meter se va a meter el CERNAC se se va a meter el CERNAC en Colo-Colo no es así no se revende la gente tiene asientos puede cajear hasta el último minuto no sé un tipo me dijo que son van a investigar yo no sé yo tengo denuncias claras de la U y un tipo dijo en Colo-Colo me pasó lo mismo pero en las denuncias de la U las tengo con nombre y apellido no hablaste nada de Tongo de Calera con Audax hay un amigo que lo estaba viendo me dijo yo no entiendo por qué si se había pateado el primer penal ¿cómo se llama? ¿por qué pateó Villanueva el segundo? Geraldino patea un penal lo mete y después lo tiene que patear Villanueva ¿pero por qué? porque lo quieren vender claro pero claro entonces dijeron ya que necesitamos sumarle estadística también a Villanueva entonces o no sé si lo quieren vender a esta altura pero no tiene sentido no es que quieran vender a Calito Villanueva pero no sé lo querrán valorizar le dijeron no sé o se cabroneó no sé pero cómo si Geraldino hizo un gol de penal ¿por qué lo pateó Villanueva? y se lo perdió se lo atajó Ibañez sí mucha gente me dijo que fue Tongo que fue Tongo que el partido fue muy fome bueno son las cosas que tiene que investigar el 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 congreso tiene que investigar el congreso oye me voy a meter en el tema nadie llama Jaime García pero ya van a empezar a echar técnico lo van a llamar Eduardo Sandoval me voy a meter en el tema de la del atletismo porque merece un un repaso largo pero me llegaron más más fotos del velódromo y tengo antecedentes sobre esto muestra la foto Pablito que hay del velódromo resulta que lo escombro y la basura empezaron a entrar el velódromo en junio del 2023 y el IND le dijo a la gente que organizaba los Juegos Panamericanos oye todo lo que les sobre votenlo acá miren y empezaron a copiar basura 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 toda la parte trasera de la galería debajo del talud de piedra ahí está es una mierda le avisaron a Jaime Pizarro le avisaron a la subsecretaría de deportes es el velódromo del estadio nacional que supuestamente sitio de memoria que pasa que esto lo vamos a antes de entrar al tema que quiero hablar bien del tema del atletismo porque para que vean claro antes de los Panamericanos un centro de vacunación del COVID estaba limpiecito ordenado con carpas que se yo funcionaba perfecto vamos a la siguiente foto vamos a la siguiente foto pasa que estoy con un poquito con harto delay bueno a ver que el siguiente foto sale lo que yo quiero mostrar oye el delay que tengo eso que ustedes ven ahí son implementos nuevos esos son implementos que son máquinas de ejercicios nuevas que están tiradas máquinas de ejercicio nuevas del gimnasio que están tiradas o sea lo que sobra se va para el velódromo entonces aquí alguien tiene que dar una explicación o sea no puede ser que el velódromo del estadio nacional se haya transformado en el vertedero del estadio es una ni es claro la pieza los cachureos la pieza los cachureos así que por ahí tenemos alguna otra foto más que pudiéramos compartir antes de entrar en el tema del atletismo porque quiero explicarlo con espérate que estoy haciendo un refresh un refresh miren a la derecha está así estaba el velódromo hace algunos meses ven que está el pastito verde que se yo y a la izquierda como está ahora ven se ha ido transformando a la derecha como estaba y a la izquierda como está ahora no a la derecha como estaba y a la izquierda como está ahora yo mostré unos videos bien y que se yo basura al total basura al total el velódromo alguien tiene que dar una explicación ni que se yo pero no no la dan y y y ahí voy a agarrar el diario porque agarró la versión oficial y la verdad es que el velódromo es inaceptable que esté en esa y resulta que está avisada la la el ministerio del deporte y la subsecretaría están avisados miren miren ese pasillo miren ese pasillo no tremendo tremendo espérate un poquito espérate un poquito ahí está ahí está yo hacía la revista gimnasia el colegio ¿qué colegio estáis patito? San Marcos San Marcos puros patos mal San Marcos ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ya les quiero contar una cosa el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo absolvió a Jimena Restrepo y Marcelo Gajardo por el por el show de de la posta ¿ya? ya eso es lo que salió que salieron de libre polvo y paja ¿qué sé yo? y que no hubo ningún problema y que ya que era todo no había fundamento ¿qué sé yo? por dónde empiezo por dónde empiezo ¿se acuerdan que el día jueves yo mostré el reglamento de la de los juegos del atletismo en los Juegos Panamericanos donde se mostraba que solamente podía haber dos atletas de las seis que integran el equipo cuatro titulares y dos reservas ahí está el reglamento que decía que solamente podía haber dos de esas seis que no participaran en pruebas individuales ok que enterado de esto el Comité Olímpico emitió una advertencia hagamos la advertencia que emitió el Comité Olímpico donde decía que en caso de que la Comisión Técnica del Atletismo de los Juegos Panamericanos no dijera que Chile no estaba cumpliendo el reglamento tenía que salir del equipo de la 4x400 María Fernanda Maquena que resulta que la mamá de la María Fernanda Maquena la Leslie Cooper está en el Comité Olímpico por lo tanto está enterada de todo esto tendría que haber estado enterada de todo esto ¿Quién fue el que visó la aposta chilena pese a que incumplía el reglamento? Ponme la fotito Pablo ponme la foto ponme la foto ahí está este señor Julio Roberto Gómez Gaitán ex dirigente de independiente ex presidente de independiente de Medellín que alguna vez la superintendencia de la sociedad lo multó por irregularidad en la información financiera y que hoy es de la comisión internacional de la comisión técnica de la 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 cambió cambió el horario de las postas y puso la posta femenina antes que la masculina cuando en el horario si usted ve en el programa inicial era después por lo tanto Verdín Castillo iba a tener menos tiempo para descansar de los 800 metros planos este señor este fue el mismo señor que se mandó la cagá con la marcha que si bien estaba bien medida él tenía que ratificar y se tiraron sobre el medidor paraguayo pero este es el señor que tenía que visar la distancia y no lo hizo quien lo habrá protegido en el en la comité organizador de los juegos para americanos quien lo habrá protegido este señor del atletismo colombiano que cante la vida bueno resulta que el comité nacional de arbitraje deportivo y nosotros lo advertimos aquí hace tres o cuatro programas y lo mostramos y de hecho está en instagram cuando yo lo digo iban a absolver a Jimena Restrepo y a Marcelo Gajardo lo iban a hacer porque era una carrera corrida y yo les voy a contar los antecedentes primero el comité de arbitraje deportivo había anulado el fallo del comité de ética de la FEDACHI que castigaba a Jimena Restrepo y a Marcelo Gajardo y lo había disuelto el presidente de este comité que no es abogado pero es presidente y falla como juez pero no es abogado estudió ley es abogado le dijo a la 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 al comité de arbitraje que nosotros acabamos el caso o sea lo hizo picar el anzuelo ¿por qué le hizo a picar al suelo? porque resulta que el abogado de la Jimena Restrepo aquí lo tengo aquí por aquí tengo voy a poner el abogado Jimena Restrepo se me fue el nombre perdón el abogado Jimena Restrepo se me fue justo Castro Carlos Castro el abogado Jimena Restrepo Carlos Castro había sido el presidente de este comité de arbitraje deportivo el año pasado hasta el año pasado y tres de los cinco integrantes que fallaron los nombró él Eduardo Arevalo Héctor Ruiz y Juan Pablo Mois o sea tres de cinco votos eran lo había nombrado él él y los tipos no se inhabilitaron tres de los cinco lo había nombrado él miren qué cosa más curiosa la FEDAC se había pedido por favor que se inhabilitaran cuatro abogados le rechazaron el pedido atentos con esto atentos con esto el abogado la FEDACI pidió dijo que los involucrados iban a declarar y después el señor Arevalo que era el presidente no dejó hablar a Polet Cardoch no dejó declarar a Polet Cardoch no dejó declarar a Verdín Castillo y no dejó declarar a Juan Pablo Rabó porque no le habían dicho que no los dejó declarar por una cosa técnica no pudieron declarar no pudieron declarar no dejaron declarar hubo 12 horas de audiencia Arevalo hizo un discurso de entre 30 y 40 minutos sobre la conciliación un llamado a la paz de que el deporte de los valores ¿por qué el presidente del comité de arbitraje hace ese discurso llamando a la conciliación si supone que él es el juez pidiendo la conciliación cuando no llegaron a la conciliación cortaron la transmisión de YouTube ¿qué había? ¡Nada! Fueron 12 horas de alegatos la parte acusadora presentó 12 testigos y 19 documentos la parte acusada presentó cero documentos y una testigo que además la hija Jimena Restrepo Martina Bay ¡Cáchate! y después de 12 horas se demoraron 20 minutos en deliberar absolviendo los dedos yo les dije que el señor Arevalo el señor Arevalo iba a hablar por Led Kardoch y la cayó quería hablar cuando terminó la mandó callar como si fuera un juez que ni siquiera tiene el título de abogado la mandó callar la mandó callar ojalá supuestamente que el 26 publican todo eso la mandó callar no la dejó declarar no dejó declarar a Bernice Castillo no dejó declarar a Rabó no pero si la cuestión fue un tongo pero un tongo de los importantes un tongo de los grandes fue un tongo de los grandes el que hubo en este comité de arbitraje deportivo pero yo voy a decir una cosa primero me parece que que el abogado de la parte que acusada haya nombrado tres de los jueces o sea ni Lucho Hermosilla se atrevió a tanto ni Lucho Hermosilla se atrevió a tanto segundo que el juez siempre todo lo hiciera en favor de la parte acusada descaradamente desembozadamente que no dejara declarar a las principales implicadas que se demoraran 20 minutos en hacer o sea un tongo de eso ni cuando a Martín Barca le traían los paquetes había tongos como ese un tongo pero de alta alta gama de alta gama de alta gama todos dicen ¿por qué la paulina no corrió la dominicana paulina no corrió los 400? no sé habría que preguntarle tal vez a este señor Julio Gómez ¿por qué no corrió los 400? Olimpia Sol de América exactamente el Olimpia Sol de América se pasaron 12 horas de alegato 19 y 20 minutos de liberación 20 minutos ni siquiera hicieron ya que estaban haciendo un tongo como compadre háganlo bien vayan a tomarse un café donde ponense una hora van a dar una vuelta vayan a Fantasilandia no, saca ese compadre ese es el compadre que permitió que Chile que Chile bueno entonces Fulvio 12 bueno salió Fulvio 12 y dijo oye están haciendo un tongo porque tengo más descarado entonces yo les estoy dando todos los datos todos los datos yo me encantaría hablar con este señor Arevalo este señor Arevalo resulta que las atletas involucradas no pudieron hablar no pudieron hablar pero yo les dije que esto se venía cocinando de antes yo sé miren miren la semana pasada Fernanda Maquina en la entrevista en la agricultura que yo estuve ahí pero no tenía el antecedente de la conformación irregular de la aposta dijo que iban a llamar que iban a meter querellas por haber involucrado a su mamá Leslie Cooper ex atleta que está metida en el coche yo le digo familia Maquina háganlo pero llamen a declarar a Mujica llamen a declarar a Mujica que Mujica cuente las conversaciones que tuvo lo que le decían llamen a declarar a Mujica y yo también puedo ofrecer un testigo por ahí un testille un testille un testille puedo ofrecer un testille o sea si esta cuestión me iría a tribunales abro la puerta si esta cuestión me iría a tribunales se abre la puerta hasta el momento yo estoy protegiendo mis fuentes pero siempre digo si a mí me críe ir a tribunales aparezco con todos los monos con todos los monos con todos los monos así cuando la escudería amenazó con creyente yo dije yo llego 100 testigos aparezco con todos los monos más tongos que los titanes del ring si por la pelea entre la momia y la pelea entre Sancho Panza y Mr. Chile era más más real que lo que no lo de ayer fue una vergüenza y yo le digo a los diarios chilenos investiguen un poco más si esto fue un tongo un tongo deliberaron 20 minutos los acusados no pudieron hablar mandaron callar a la Polet Kardoch estaba todo arreglado había tres testigos o sea tres jueces que los había nombrado el abogado Castro de Jimena Restrepo además ¿por qué Jimena Restrepo tenía el mismo abogado que Gajardo? ¿por qué tenían el mismo abogado si apenas se conocen? o sea aquí yo les dejé claro que la conformación de la posta técnicamente lo que hizo Gajardo fue Gajardo era como el entrenador de arquero de la selección chilena de atletismo estaba de la fuente el primer entrenador está Rabó y está Gajardo y Gajardo que era el tercer entrenador en el alcance a pelota decidió cambiar la posta y dijo y esto es grave es gravísimo le dijo a Verdín Castillo cuando estaba calentando le dijo al entrenador de Verdín Castillo cuando estaba calentando la final de 800 que no corría ahí le dijo que no corría mira el hueón desubicado e imprudente entonces yo les digo acá yo ya les mostré los antecedentes les mostré que reglamentariamente y está en pantalla no tendría que haber corrido comité aclara duda que el comité si el comité tenía es como ir a preguntar es como si hueón como se llama el presidente de la corte suprema que había en la época de Pinochet es como que ese gallo pudiera querellarse contra Pinochet como que si Rael Borges se fuera a querellar contra Pinochet imposible si lo había nombrado él si lo había nombrado él Castro había nombrado todos los todos los integrantes del comité todos o sea tres de los cinco pero los otros dos estaban de adorno y al presidente el presidente lo había nombrado Castro no alto Tongo Urrutia Manzano no Urrutia Manzano es el el capítulo más negro en la historia judicial chilena el capítulo más negro en la historia judicial chilena y este Tongo es uno de los capítulos más negros en la historia del deporte chileno porque está bien que que haya puede haber un incidente y se puede alegar pero lo que no se puede hacer que un comité haga un Tongo como el que hizo ayer un Tongo pero es aceptable en el Chile de hoy es aceptable en el Chile de hoy no es un Tongo claro con esto la Giona Restrepo tiene todo va a ir a la World Athletic ahora ahora va a seguir escalando queda suelta pero dicen que pueden ir a la justicia ordinaria a la Corte Interamericana de Derecho Humano ojo con la cuestión del racismo que hay alguien que no ha hablado que hay alguien que no ha hablado hay uno que no habló a cortas apelaciones Integrity que es la de la de la World Athletics aunque dicen pucha la World Athletics no le van a hacer nada a la Giona Restrepo y la otra es ir al TAS pero no creo que tengan plata ¿cómo será que el abogado de la Fedachi fue Adonorem y Castro fue Taki Taki si a la Giona Restrepo le dijeron al tiro ¿sabes qué? no te perderá el tiempo en la Fedachi vamos al comité que yo tengo todo listo yo lo tengo todo arreglado todo arreglado ¿ah? Areva lo muestra en los Whatsapp Areva lo muestra en los Whatsapp ¿ah? no 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 esto fue un tongo fue un tongo porque si le hubiera suelto un tribunal independiente te la te creo pero estos compadres no tenían ninguna independencia estaba completamente amarrado si el error de la Fedachi fue haber creído en este tongo fue el error de Paulette Cardo Chiverdín Castillo fue haber creído en este tongo en este tinglado si esto fue un tinglado es vergonzoso lo que pasó ayer es vergonzoso ¿cómo puede ser que las principales afectadas las víctimas entre comillas no pudieran hablar bueno no es que pasa que aquí no me detalló no pudieron no los dejó declarar este compadre porque si declararan por Youtube es distinto que la declaración que está en el texto porque la gente lo iba a ver no pasó el condor roja dijo tongo más tongo que Catar así es pues muchachos esto fue lo que pasó más tongo que la FIFA con Messi no esto es uno de los grandes tongos en la historia del deporte chileno uno de los más grandes tongos en la historia del deporte chileno ¿cómo dijo Carcuro cuando terminó Olimpia Sol de América un partido que me da vergüenza haber relatado esto es un episodio que me da vergüenza haberlo reporteado vergüenza vergüenza Arevalo vergüenza Arevalo vergüenza Arevalo igual vergüenza debería darte ¿y cómo puede ser que el tribunal de ¿cómo se llama el tongo este que ni siquiera el tribunal el comité nacional de arbitraje deportivo no tenga un abogado presidente y tenga un no sé qué así es como destruimos destruimos el deporte chileno así es como lo destruimos todo tongo pero si esto se pone brígido se abren las compuertas se abren las compuertas se abren el mar muerto se abre el mar muerto se abre el mar muerto si esto se pone brígido tácate tiro el full de hace tiro el full de hace si más tengo que la estrella la caja abro la caja mandora compadre porque ¿cómo supe yo lo del reglamento si sé yo lo del reglamento del atletismo de los juegos periamericanos no lo iban a saber los atletas no lo iban a saber no lo iban a saber si lo sé yo no lo saben ellos justo un colombiano era el jefe de y reconoció no si ya paremos oye muchachos ahí les dejo más tongo que Dante Poli el machista oye no se olviden de seguirnos en youtube darnos like y que dice todo gratis youtube en instagram en tiktok y nos vemos el día jueves el día martes el martes a las 9 de la noche el martes a las 9 de la noche nos vemos mañana juega colo colo con cobreloa y hay duelo de desesperados copiapó contra cobre sal un par partió ese y lo de la escudería que de la escudería oye la escudería está metida hasta las patas hasta la oreja en la beconce no era braga era la escudería el martes te muestro la persona el muestro te va a mostrar la foto de la persona no tiene que vamos a ver si juega Vidal si juega Vidal más tongo que el polígrota el polígrota de parte esto es uno de los grandes tongo del deporte de cine me vergüenza me vergüenza ya nos vemos el martes muchachos a las 9 chao ¿sabes lo que de Fontana puede hacer por tu empresa? preguntémosle a María encargada de gestión de personas que es capaz de procesar más de 400 nóminas en cuestión de segundos con el software de recursos humanos preguntémosle también a Diego dueño de la verdulería de su barrio quien desde que contrató el software de punto de venta para su negocio puede tener su inventario al día proyectar sus ventas y conectar su tienda online para tomar el control de su local comercial porque con las soluciones de de Fontana podrás vender comprar gestionar tus proveedores pagar los sueldos de tu equipo y mucho más haciendo más efectiva la administración de todas las áreas de tu empresa de forma 100% online no importa si estás recién comenzando o si buscas consolidarte en el mercado o si eres del norte o sur para todos de Fontana o si es de la mira ть ¡Gracias!